Hola, ¿qué tal? Inversa Inversa Te lo digo a la cara, te lo digo A tu no has pensado la canción A tu no has pensado la canción Inversa de una función Ha empezado por una facilita Pa' ver el método X más 1 Que es lo contrario De suma 1 Resta 1, ¿no? Para hacer la inversa F de X me la refanfinfla Yo pongo Y Y ahora viene el paso chulo Cambio X por Y Y por X Entonces me queda X igual a Y más 1 Y Despejo Y Con lo fácil que es Y luego lo escribo Propiamente La función inversa de F Es X menos 1 Si, lo contrario De sumar 1 Es restar 1 Eso es así Propiedad de la inversa Si tu compones Una función con su inversa O al contrario Siempre te da X Si yo a X le sumo 1 Y luego le resto 1 X más 1 menos 1 es X Otro ejemplo Borro X partido 3 ¿Qué es lo contrario De dividir entre 3? Multiplicar por 3 Vamos a ver que es verdad Y igual a X partido 3 Cambio X igual a Y partido 3 Y para despejar la Y Tengo que pasar 3 multiplicando O sea que la inversa es 3X Efectivamente Un poquito más complicado Un poquito más complicado Tampoco mucho Te voy a creer que esto es Le doy la vuelta O sea le cambio X por Y Y por X Paso Esto multiplicando Y sumo Ya está Para tu ejercicio ¿Qué es lo contrario?